La Z-101 presenta El Gobierno de la Tarde. Buenas tardes, República Dominicana. Hoy es martes, 27 de noviembre. Este es El Gobierno de la Tarde. Se inicia La Z con el pueblo y desde aquí hasta las 7 de la noche. El programa radial más importante de las tardes dominicanas, El Gobierno de la Tarde. Desde ahora y hasta las 7 de la noche, dos equipos estarán compartiendo con ustedes todo cuanto acontece en este país y fuera de la nación también. Comentarios, análisis, entrevistas y naturalmente, de entrada, La Z con el pueblo. Hoy es día de llamado a paro por organizaciones sociales, comunitarias y choferiles y también tendremos ese contenido aquí en esta mesa redonda del Gobierno de la Tarde. Vamos inmediatamente con la señora María Jiménez. Viene de la Yagüita de los Jardines. Usted, María. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo un caso de violencia de género hace tres meses ya. Mi expareja incluso me llegó a quemar la cara con un ácido que me echó. Y los fiscales solamente me dicen que ellos están haciendo el trabajo. ¿Y dónde está la expareja? Él está todos los días en mi trabajo y donde quiera que yo estoy persiguiendo. O sea, ¿el hombre está suelto después de todo esto? Sí, señor. Ayer en el parqueo... Oiga esto, país. En el parqueo de mi trabajo ayer me abordó y si no hubiese sido por otro empleado que estaba ahí cerca de mí, fue y se cruzó en medio, no se sabe qué habría pasado. ¿Tienen niños? Yo tengo una niña, pero no de él. Solo teníamos diez meses de relación. ¿Y qué tiempo tienen? ¿Diez meses y se separaron? Hace tres meses. ¿Dónde usted puso su querella o denuncia? En el ensancho Luperón. ¿Y qué le dijeron allá? Primero el caso lo llevaba la fiscal Elaine y ella estuvo trabajando en el caso. Incluso ella me acompañó a mi casa porque yo duré varios días que no podía ir a la casa escondida de él y cuando eso todavía no me hubiese quemado la cara. Pero ella entró en una capacitación y mi caso pasó a la fiscal Rossi, que ahora es la encargada nacional de violencia. Y Rossi me dijo que ella estaba trabajando, pero yo en realidad no he visto resultados. O sea, el tipo sigue suelto, la sigue amenazando, se le presenta su trabajo. Hace ya tres meses que usted puso la denuncia. Tiene dos denuncias. Dos denuncias. En la primera me dieron una orden de alejamiento y dictaron una orden de aprehensión para él. Y teniendo esa orden de aprehensión, me siguió camino a mi trabajo y me echó un ácido en la cara. Todavía tengo unas cuantas marcas. ¿Esa marca de eso? Tengo las fotos. Dios santo. Yo tenía unos lentes y por eso no quedé ciega. Porque cuando ese ácido me cayó en los lentes, se derritieron. ¿Y quién es ese sujeto? Se llama Jefferson Rosario. Jefferson Rosario. ¿Y dónde vive él? Su mamá vive en Villa María, él no tiene domicilio fijo. Y trabaja en el juzgado de paz de San Carlos, su mamá. Atención a administración de justicia. Jefferson Rosario. Sí. Trabaja en su madre, pero él es adulto, en mayor edad. ¿Dónde trabaja la madre? En el juzgado de paz de San Carlos. Señora, ¿y usted mantiene a su hijo suelto trabajando en la justicia? ¿Qué hace ella ahí? Ella me parece que es conserje, pero ella ya tiene muchos años, muchísimos. Entonces el tipo está suelto, está libre. Y persiguiéndolo. No, 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 no. Pero por eso es que matan a la mujer aquí, porque qué irresponsabilidad tan grande. Y no solo a mí. Dios santo. Amenaza a mi familia. También amenaza a su familia. Llama a mi mamá. Llama a mi mamá en las madrugadas y le dice, levántese que a Carolina la mataron. Es un maldito degenerado. Llama a mi sobrina y le dice a mi sobrina que eso no se va a quedar así. Que yo, él no me quiere matar, pero que él me quiere echar un ácido en la cara, que yo misma me voy a tener asco, porque eso es lo que él quiere, verme sufriendo. ¿Cómo usted se metió con una rábula así? Cuando nosotros estábamos juntos, él no mostró ninguno indicio de violencia. Eso pasó después que yo conseguí el trabajo actual que tengo. Y él pensó que ya, como yo me iba superando, por eso iba a buscarme una persona. Ay, Dios mío. Ay, Señor Dios. Hame procurador general, Dios mío. Hame procurador general. Hame un día procurador general de este país. A ver si es verdad que yo nada más lo bababa. Porque una rábula así, yo lo busco, yo mismo voy y lo busco. Yo, yo. Yo soy procurador, yo voy y lo busco. Vamos a dar seguridad allí. Yo lo llevo arratrado a la fiscalía. Y yo le conozco la medida de coerción. Por mi madre, por mis hijos. Intentó secuestrar a mí. Pero viene la cara a marcar esta mujer y no han hecho nada. ¿Pero qué es esto, Dios mío? Porque yo soy procurador. Yo vivo lo busco en nombre de Dios. Yo lo busco. Yo me voy a la trompa con él. Yo lo llevo arratrado a la fiscalía y le conozco la medida de coerción allá. Y lo mando para la cárcel. ¿Pero qué es lo que pasa aquí con el Ministerio Público? Todo eso de bultos, de que han disminuido mentiras. La matan y la amenazan y la golpean. Y pasa igual. Lo que pasa es que ondula. Un tiempo baja, un tiempo sube, un tiempo se comporta de manera fluctuante. Embuste todo eso que dice la procuraduría y la vaina de género. Embuste. Esto es mentira toda esa vaina. Sigue el maltrato igualito y la sigue matando igualito. Y estamos entre los tres países del continente que más mata a sus mujeres. Con Honduras y El Salvador. Y entonces, miren, esta mujer tiene la cara marcada aquí de ácido. Dime, la mando para la casa ahora. Vaya para su casa para que el tipo vaya y la agreda otra vez. ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Pero qué es esto? ¿Qué país de la porra es que no ha tocado a nosotros en este tiempo? Yo no sé. Usted va a bajar periódicos. Yo quiero que le hagan una crónica y la guarden ahí. ¿Por qué nadie sabe si ese tipo la mata o le tira ácido? Un tal Jefferson. Rosario, él le tiene la vida imposible. ¿A dónde usted trabaja? En la sirena. O sea, esta pobre mujer no puede trabajar tranquila en la sirena porque ese desquiciado mental, Jefferson Rosario, amenazó que le va a desfigurar la cara. ¿Qué es esto, Padre Santo? Yo tuve que sacar a mi hija de colegio urgente porque él incluso llamaba al colegio diciendo que era el papá de la niña y que a qué hora salía la niña para él ir a buscarla. Le dijo a mi sobrina, yo tengo todos los mensajes ahí. ¿Y tú se lo enseñó al ministerio público? Claro, todo eso. Y le grabé un CD con todos los mensajes, todas las notas y todo lo que él ha mandado porque él no lo hace oculto. Él manda videos de casa donde él está, de mi casa que yo vivía antes, que tuve que salir de ahí casi corriendo. Él manda fotos en esa casa. Mira cómo el loco me tiene esta casa ordenadita y limpiecita para cuando yo iba con mi futura esposa, o sea, conmigo. Entonces, él manda videos de esa casa y esa casa no la están vigilando. Me llama de teléfonos públicos que están alrededor de su mamá. Los teléfonos de las equinas de su mamá, que son esa área 315, de esos teléfonos que él me llama. Tiene, yo tengo el límite de chip en claro, ocupado. Yo no uso claro porque él, cuando se, él me mudó de la casa en los días que yo duré que no iba a la casa porque él tenía una llave. Y entre esos se llevan mis documentos personales. Como tiene mi cédula, ha comprado chi de claro, que ya yo tengo un límite de chip. Y cuando yo le dije al de la unidad de prófugos que está llevando el caso supuestamente porque yo fui al Ministerio de la Mujer y cuando la abogada fue a la fiscalía, entonces se activaron y pusieron un señor de una unidad de prófugos a trabajar y esto y aquello. Y él lo que me dice es que vaya y elimine esos números. Pero yo tengo esos números bloqueados y si yo voy y lo elimino, él va a comprar más chi a nombre mío y va a tener más números para llamar. Ay, 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 ay. ¿Tú estás oyendo esta historia? No, no, pero tú tienes que oír esta historia. No, un tipo suelto, lo que le tiene una orden de alejamiento, le tiró ácido en la cara a la joven, ella está aquí, se pasea como si nada, va donde quiera, la amenaza, y nadie hace nada, y la mujer aquí. Sí, claro que sí. Te la mando y ustedes te pagan. Exactamente, ¿no? Te la mando en un taxi de aquí. Además de aquí te voy. Allá mismo. Y el tipo suelto, mi hermano. Y amenazándolo. Un ratrero, porque ¿qué puede ser que no sea un ratrero? Un ratrero, un maldito ratrero. Yo estoy en el aire, yo te llamo ahora, ok. Ah, no, yo te cuento ahora. Lo mío es coge pretado, no te apures. Estoy hablando con mi hermano, Fernando Jajú. Y dice, no, pero que no puede ser, Dios mío. Mira, así está en la fogotita, en la marca ahí. ¿Y qué ácido fue el que le tiró? Eso es porque usted tenía unos lentes, ¿verdad? Sí, eso fue ya el reflejo de la cirugía. ¿Y a usted le hicieron una cirugía reconstructiva en ese pálpado? No, me refirieron al NEI y me pusieron un tratamiento. Espéreme ahí, allí. Ay, María. Se llama María Jiménez, igual que María, la esposa de Pedro. María de los Ángeles de Jiménez. Espéreme allí. El que oye esto es como para... Dice, no, pero que no puede ser. Espéreme allí en el cuartito. Váyase por acá. O por aquí, ¿por dónde? Y Franci, hace la pausa. Regresamos cuando faltan 12 minutos para las 3. Aquí, en el gobierno, de la tarde y la seta con el pueblo. Vámonos a... La verdad es que uno es indigna, señor. Qué impotencia. Qué malo es ese pobre en este país. Y lo grande es que los pobres son los que tienen este desorden y esta vagabundería. Porque ellos son los que votan por todo este grupo de tigres y de irresponsables. Bueno, Alessandra Rodríguez de Los Ríos está aquí con nosotros. Sí. Alessandra, dígame usted. Es que yo tengo 26 años y todavía no estoy declarada. No tengo aquí un nacimiento. 26 años y no está declarada. ¿Por qué tú no estás declarada, mi amor? Lo primeramente, mi mamá sufrió un trastorno de embarazo, de parto, los partos. Entonces, ella... ¿Y tu padre? Murieron, fallecieron los dos. ¿Y por qué no te había declarado el papá? Mi papá no se quiso hacer cargo de eso. ¿Y por qué? Mi mamá fue la que se encarga. Eran gente sin estudio, ¿verdad? Exacto. Así es. ¿Y tú estudias, mi hija? Yo llegué como pude, con atenacimiento de otra persona, fue que llegué hasta octavo. Hasta octavo. ¿Y te paraste ahí? Y me tuve que parar porque no me aceptan si no eran conmigo, atenacimiento en primero de allí. Ay, no me digas, mi hija. Como tú, hay más de 600 mil dominicanos que no tienen documentos. Yo fui a la maternidad de la Altagracia para que me den un papel. ¿Tú naciste allá? Ajá, mi mamá, mi tío, mi hermana mayor me dicen que yo nací allá, pero ellos dicen que no. ¿Quién dijo que no? Que no me encuentran allá en la maternidad de la Altagracia. Pero tú eres tan dominicana que no hay que hacer tenac ni bucate de papel. Eso no va a poner la fecha. ¿Cuántos años tú tienes y resolví eso volado? Yo le dije mi año, le dije mi edad, le dije mi mamá, le llevé la cédula y me dicen que no. Que dije que hace tiempo hubo un incendio en la maternidad de la Altagracia y que todos esos papeles desaparecieron. Entonces, que el papel más importante que yo necesito para poder declararme es de la maternidad, para poder declararme. Y qué va, no me lo quieren dar, no me quieren dar nada. Yo le digo, denme un papel que me dicen que una declaración jurada para que yo con eso ayudarme ni eso me quieren dar. ¿Y cuánto? ¿Tienes esposo? ¿Eh? ¿Tienes esposo? ¿Eh? Ahora mismo sí, el papá de mis hijos. ¿Y niños cuántos tú tienes? Dos. ¿Y tus niños están declarados? No. Ahora mismo el más pequeño tiene tres años y la hembra tiene diez meses. ¿Pero cómo no están declarados? Porque el papá podía declararlo. Dicen que no, que él ya lo intentó y le dicen que no, que él no puede declararlo. ¿Porque fue a declararlo tal día o fue? Él fue con el papel que yo le entregué de allá de la maternidad. Ay, 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 ay. Yo tengo una amiga, tenemos una amiga, Dolores Fernández, el mismo presidente de la Junta, sabiendo que es un tema tan serio, se comunicó con Domingo y le dio un teléfono de una persona que ayudan en eso para sacar a los dominicanos de ese destierro en su propio país, de gente sin documento. Yo voy a darle este teléfono a Francis de la licenciada Dolores Fernández, para que ella no se intruya, porque yo creo que ya la ascendieron. Pero esa es la persona que nos ayuda. Pájemele a Francis, llámame a Dolores Fernández. Francis, llámame a Dolores Fernández. A ver, ¿quién puede recibir a esta joven, a Alessandra Rodríguez Castillo, que tiene cuántos años de edad? 26 años. 26 años. Dos niños, no está declarada, tuvo que dejar la escuela y dejar todo porque no existe civilmente. No puedo ni trabajar, nada. Porque ahora en casa de familia me están pidiendo documentos. Claro, te van a pedir documentos para todo. Tú no tienes seguros. Nada, nada. Tú no tienes nada. Nada. Lo único que tengo es esto, el acta de defunción de mis padres. El acta de defunción de tu padre y la gracia de Dios. Y la gracia de Dios. Francis, para que te llame a Dolores Fernández y vamos a llamar a otra amiga que trabaja en el Tribunal Superior Electoral y que nos ha ayudado en estos casos, Doris Polanco, para ver cómo te devolvemos tu identidad, mija. ¿Cómo te esperaste tanto tiempo? Porque yo, mira, yo fui donde un abogado y que para que me ayude y lo que hizo fue que me engañó. Yo le entregué. ¿Cómo que te engañó? ¿Los documentos? Sí, le entregué la defunción de mis padres y le dije que me ayudara, le pedí que me, le dije que tengo que buscar y esa persona agarró y se fue no sé para dónde porque nunca lo volví a ver. No volviste a ver. Y se fue con 7 mil pesos, mija. 7 mil pesitos que tú, imagínate, y tú trabajas, mija. ¿Eh? ¿Dónde trabajas? No, yo trabajaba allá vendiendo cositas en la calle. ¿Usted sabe? Me dice un amigo, al narco Falcón le dieron residencia con todo y documento y esta dominicana no tiene un papelito arriba, ¿sí es? Espérame allí, mija. Me llamará a Dori Polanco y Francis te va a comunicar con Dolores Fernández, que tan, un trabajo tan humanitario ha hecho allí con la gente que no tiene documentos. Dios, qué pena esto. 26 añitos. Silvia Sebastián. Sí, buenas tardes. Háblele a ese aparato, Silvia. Buenas tardes. Buenas tardes, doña Silvia. Bueno, vengo a hacer estas denuncias porque temo por mi vida y temo por la vida de mi hijo. Mi hijo tuvo una pelea con un joven que era un amigo y ellos se fueron a la trompa, lo desapartaron, volvieron otra vez. Y el hijo mío le dio una trompa que le flojó los dientes. Cuando le flojó los dientes, ellos le cayeron atrás, dos, subieron a mi casa, yo no estaba, con machete y cuchillo. ¿Usted vive dónde? Cristo Rey, Paseo de los Reyes Católicos. Paseo de los Reyes en Cristo Rey. ¿Y eran amigos del barrio de siempre? De siempre, sí, porque que yo... ¿Usted tiene mucho viviendo ahí? Yo tengo 35 años viviendo en este barrio. ¿Ahí nacieron esos muchachos? Ahí nació. ¿Qué edad tiene su hijo? Mi hijo tiene 23 años. Y el otro tiene 28, que es Carlos García. Otro muchacho que usted vio chiquito ahí. Ajá, mejor conocido como Emilito porque él iba a mi casa. Ellos eran amigos. Entonces yo no estaba en el momento. Cuando yo llegué, fui a buscarlo, yo no lo encontré. Al otro día siguiente, lo encuentro y le digo, Emilito, oh, ¿y qué te pasó? ¿Y qué pasó? ¿Por qué tú subiste a mi casa con un machete y tú y tu otro hermano? Ah, porque Wilkin y yo tuvimos una pelea y ese pleito estaba calzado. Y digo yo, ¿y por qué tú no me dijiste qué pasó? Silvia, te voy a decir algo, a él le va a costar eso. Le dije, ¿y qué tú le vas a hacer? ¿Lo va a mandar a matar o lo va a matar? No, pero eso le va a costar. Bueno, está bien. Y el lunes, él se fue para la fiscalía. ¿Quién se fue? Emilito. Se fue para la fiscalía. Pues me fui detrás de él a ver qué es lo que va a pasar. Cuando yo llego, me dice él, le dice al fiscal Vicente, el señor se llama José Luis. Y le dicen, Vicente, y cuando Vicente me vio, ven doña Pase, yo pasé junto. Pasó él, el hijo mío y yo, pasamos los tres. Y allá él le dice, no, lo que yo quiero es que me pague los daños. Y José Luis le dice, vete, haga una cotización con la doña y me lo trae. Él se fue al Instituto de la Següera. Cuando él volvió al Instituto de la Següera, José Luis le dijo, no, no fue ahí que te mandé. Te mandé a un dentista con la doña. Pero él le hizo la cotización allá. Sí, él hizo una cotización de 45 mil pesos. Y José Luis le dijo que no, que no era. Y José Luis me dijo, doña Silva, vaya con él. Hace la cotización. Llévalo al médico usted. Pues yo me fui con él, lo llevé a Merilén. Mira, tengo yo los papeles. ¿Cuánto hizo la cotización allá? En Merilén. Le hicieron la panorámica, yo gasté. ¿Cuánto hizo todo, mi amor, la cotización? No, no, fue en Merilén que le hicieron la cotización. En Merilén yo gasté. Vamos a resumirlo. ¿Cuánto tiene, pide él que le deben de pagar y cuánto hizo la cotización? En Merilén. Donde sea, mi amor, cuánto ustedes tienen que darle a él, cuánto exige él. Él exige 45 mil pesos. ¿Y qué dijeron en la otra cotización? En la cotización, nosotros le hicieron un referimiento al Darío. ¿Dónde fuera, mi vida? Sí, pero que no le hicieron. Sí, fui con él. Y le arreglé la boca. Allá en el Darío. En el Darío. ¿Y qué es lo que él quiere entonces? Entonces, él está pidiendo 45 mil pesos. Retiraron a este fiscal. Entonces, el fiscal que llegó, Edward Velázquez, le hizo, él le dijo que había gastado dos mil dólares, doscientos dólares, trescientos, y que el hijo mío le dio con un tubo y que le flojó los dientes. Nada, él, nada. Pues, cuando llegó, yo fui, cuando yo llegué. Mire, señora, no tenemos tanto tiempo. ¿Qué es lo que usted quiere denunciar? Yo quiero denunciar a ese fiscal que cogió, le probó 45 mil pesos que yo tengo que dar entre 10 días. Y yo no tengo... ¿Dentro de cuánto? Dentro de 10 días. Él quiere que yo le dé... Doña, ¿a qué se dedica su hijo? Mi hijo lo botaron del trabajo con ese problema, ni yo estoy trabajando. ¿Y a qué se dedicaba? Él trabajaba en una cosa de él, era mensajero de lo formado, delivery. Delivery. ¿Su hijo dejó la escuela, su hijo, verdad? No, él no está estudiando. ¿La dejó, verdad? Sí, lo dejó. ¿Qué edad tiene su hijo? 23 años. 23 años, un niño. Sí, porque que él estaba en la universidad como... Un niño. No estamos trabajando ninguno, no hay dinero para... No, doña, para estar en la universidad no hay que estar trabajando. Solo hay que fajarse duro y sacrificarse, pero ya eso es otra historia. Mire, y entonces, ¿por qué usted no habla con esas personas y llegan a un acuerdo? Yo fui a donde el fiscal, yo tengo el diagnóstico médico, que el médico... ¿Y qué dijo el fiscal ahora? El fiscal no me quiere atender, él dice que tengo que pagar los cuartos y yo sin tenerlo. Es que tengo que pagarlo. Si no, mi hijo va preso. Entonces, yo no tengo con qué... Mira, yo bebo medicamentos de la botica porque yo no puedo comprar nada. Debo mi casa y yo no tengo nada. ¿Y cuántos hijos tiene usted? Ese solo tengo. Ese solo. ¿Y cómo ese solo se le fue de la mano a usted y ese muchacho no está estudiando? Bueno. Cosa de la vida, ¿verdad? Sí. ¿Ha tenido problemas con la justicia? No. ¿Nunca? Nunca, mi hijo nunca me había dado... ¿Y Milito, ha tenido problemas con la justicia? Yo no sé decirle. Usted no sabe. Porque no sé. Está bien. Pero eso es lo mejor, tratarlo amigablemente. Pero que no quieren, no quieren ninguno. ¿Usted tiene el teléfono del fiscal? No, ese fiscal es renuente. ¿Eso corresponde a la fiscalía de dónde, señor? De escritor Reyes, que tienen un negocio ahí, se trancó él y Emilito, y ellos no quieren hacer nada, sino que le dé 45 mil pesos entre 10 días. Yo fui dos, tres veces, y él no me quiere recibir para nada. Espéreme allí, que vamos a llamar a Crito Reyes. Para nada. El último de la tanda, el señor... ¿Cuál es su nombre? Rafael Armando Vázquez. A la fiscal de denuncias y querella de Santiago, María Clariver Vázquez. Por la razón de un acto de venta que yo tengo que poseo de una venta condicional de un terreno frente a mi casa. Cuando yo voy y pongo la denuncia... ¿Pero eso es de la orden civil? ¿Qué problema penal tiene eso? Eso es lo que yo no entiendo. No sé por qué ella me aceptó esa querella y me dejó ahí en esa fiscalía un año y pico. ¿Qué generó la venta? ¿Qué problema tuvo? La venta ha generado que la venta es una porción de terreno en el frente de mi casa que yo tengo, y el señor no ha usado la porción de terreno sino mi casa. ¿Pero eso es un problema civil? Estoy en la Cámara Civil porque me recomendó para la Cámara Civil la defensora del pueblo porque el acto de venta que yo tenía era un acto de venta sin firmar y luego el señor dio un acto de venta después de dos años y medio bajo firma privada y donde la defensora del pueblo aparece la venta condicional firmada y certificada por la abogada notaria. Entonces esta venta tiene validez jurídica. Señor, ¿qué es lo que usted quiere denunciar? Yo lo que quiero denunciar es que a mí no se me está juzgando con el acto de venta condicional que era lo único que yo tenía en mi casa y la fiscal de Santiago me han violado mi derecho. ¿Pero usted no puede defenderse usted mismo en la jurisdicción civil? ¿Usted no tiene un abogado? Se puso un abogado, pero el abogado pidió ahora en la corte de apelación que se hiciera una investigación para el INACI de los documentos y a la hora de ir para el INACI el señor dice que no vas a seguir mi caso sin yo tener ningún problema con él. ¿Por qué él dijo que no lo va a seguir? Porque a él le da la gana de decirlo. No, por algo fue. No, allí Santiago es un pedacito y todos los abogados son colegas y como son colegas y saben que tienen que ir por la fiscalía, nadie quiere ir a meter los papeles por el INACI. Y entonces finalmente, ¿cuál es la situación de su casa y el solar? El solar ahí está vacío delante de mi casa. El señor vive dentro de mi casa, en la casa materna de mi casa, de mi madre. ¿Alegando que fue la casa que usted le vendió? Alegando que son la casa y ninguno de los altos de venta dice una porción de terreno no casa. Yo quiero que se me regularice esta situación porque ya tengo cuatro años, cuatro largos años en este problema. Es que ese es un problema de la jurisdicción de Santiago y debe de ser resuelto allá. O sea, usted tiene que tener un abogado amigo o alguien que le ayude en esto porque eso es un asunto puramente civil y privado. No sé qué fue a buscar la fiscalía eso. ¿Qué fue a buscar la fiscalía? Ese es el problema. Ellos aceptan el caso. Me hace ella que yo ponga una querella por la fiscalía y luego me archiva ahora de que el expediente. El señor nunca deposita su documento de compra que él llevó y ella dice que él lo depositaba si él quería. Que él le enseña su documento si él quiere. Y no veo por qué razón y por qué tanta parcialidad con ese señor. Llegamos al final, señor. Yo lo único que puedo recomendarle es que busque un abogado allá. En Santiago y que resuelvan eso. Porque, ¿qué le puedo decir? Un asunto privado entre ustedes, la venta de un solar, el hombre entendió que era la casa. Eso es hasta fácil de dirimir y de resolver. Lo lamento y espero que resuelvan. Gracias por haber venido. Vaya bien, señor. Gracias. Francia. El gobierno de la tarde. Ahora le toca al gran Santo Domingo.